Música Estamos cumpliendo 100 días de una intervención que se empezó a gestar desde el año pasado, segundo semestre del año pasado, con todas las instituciones que tienen un trabajo social para hacer un ejercicio de intervención con la población habitante de Cacha. Nosotros llegamos a la calle El Bronx, a la L, que estaba con su estructura de cambuches y todo el microtráfico alrededor, con población desatendida de niños y niñas, personas mayores y personas en discapacidad. Y este ejercicio de intervención donde hemos estado gobierno, alcaldía local, la policía, integración social, la Secretaría de la Mujer ha logrado consolidar atención de los diferentes servicios para la población, personas mayores definidas, caracterizadas y detectadas para que las atienda salud, niños y niñas, en este momento con un jardín infantil para 67 niños y niñas funcionando a media cuadra de la calle El Bronx, ni muchos de ellos niños y niñas son de familias que están adentro de la calle El Bronx, y un comedor comunitario para 600 personas, 600 habitantes de calle específicamente, es el primer comedor específico para habitantes de calle en Bogotá. Y un ejercicio de apoyo psicosocial y pretendiendo con las casas y los predios que están en extinción de dominio, porque fueron anteriormente unas ollas de dispendio de droga, una intervención para convertirlos en la ciudad de la del cuidado, en donde adentro, que es un poco lo que sigue, es con este ejercicio de coordinación interinstitucional, que se conviertan en un comedor adentro del Bronx, un centro de atención en salud dentro del Bronx, unas duchas y unos baños para la población que quiera estar ahí, y unas habitaciones transitorias o alojamientos transitorios para habitabilidad de calle, es un poco a lo que le estaba pretendiendo la ciudad de la del cuidado. Era la costumbre, era lo que la ciudad se había acostumbrado, que el Bronx era, para que cada vez que hubiera un partido de fútbol, las barras bradas vinieran a comprar, cada vez que existiera algún evento, alguna actividad especial en el centro, vinieran personas a comprar, y lo normal de los consumidores, que sabían que en el Bronx no iba a pasar nada, que sabían que alrededor nadie les iba a decir nada, y se convertía en un ejercicio de microtráfico como un supermercado. Hoy, con una presencia institucional 24 horas 7 días, con unas oportunidades para habitabilidad de calle, ha disminuido el ejercicio y el acercamiento de otras partes de las localidades, de otros ciudadanos al Bronx. Todavía no es seguro, la intervención apunta a que la ciudadela se convierta en una calle común y corriente como el resto de la ciudad. En mi ámbito, en mi ámbito, yo no puedo ir al norte porque no se me saca, yo no puedo ir al sur porque no me conozco. Entonces, yo le sé, no hay bien. Una entrevista pequeña para todos ustedes. Gracias a Dios. Yo rapeo, tú rapeas, el rapea a mi voz, le digo adiós y para vos. Público, oiga, escuche, mire, veja. Llegó el número 10, Willy Gama es Black Gronie, el que le trae intercompone. Cuando cantó al abriendo la gallinita huevo de Oroponi. Oye mi swing, afrolatín, lo domino como el guero puede dormir a un gami. Tiri Karateka, super saiyajin. Tiene la mano, llevo el gueto man, revuelto con calle hip-hop y trajín. Sí, es de Colombia, donde nacen muchos y se crían pocos por estar de locos jugando al zombi. Sorpresa, MC Real, a Jaú regresa, ahora llora tristeza. Porque más pudo la oración de mi madre que la limpieza. Que me atacó, contraatacó, sata intentó, trató. Matarme el tiro, le fallo, se suicidó. Cuando estén guirando varios barrios andenes, o la luna, carril, por donde pasan los trenes. Alguien me dijo, hijo mío, es mejor que frenes. Arriba, abajo, ¿quieres? Pregunte quién es, qué es lo que quiere. Brindar amistad o robar mis bienes. Celos que tienen envidia, hipoquirita, quita que esto fastidia. Yo que culpita que el prota de mi canto sea el mismo santo que inspiro la Biblia, la Biblia yo. Crack, lo sé, siente, creencia. En imán, dica, puerta, ira y nadie enciende. No poder volar, no, teniendo alas, no poder pensar. Teniendo ganas, no poder hacer nada, con la puerta cerrada. Lo prohibido lleva a lo escondido, así que no me esconda nada. Cuando me diga, que estaba haciendo. Món dere, qué música. Ya, man. Nice para ustedes.